¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Gigi y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque lo que os dije Lo que os dijo neta, perdón Nuevas armas, nuevo equipamiento Ya están disponibles Los jugadores de Playstation 4, One y PC Ya disponen de nuevo contenido El mercado negro de Black Ops 3 Se ha actualizado con este nuevo contenido A través de una nueva actualización de ajustes Que corresponde al 50.6.22.5.0 Parte de este nuevo material Como os dijo neta, son 5 nuevas armas Que, pues bueno Se pudo ver ayer con la actualización de One También han incluido nuevos elementos De personalización para los especialistas Nuevos camuflajes Tarjetas de visita y mucho más También se podrá desbloquear Tanto si abres los packs comunes Como los packs raros Usando .coach, ya sabéis, o Crypto Cage La actualización Empecé a ser una nueva actualización De 1.2 GB Que incluye tanto los ajustes Como las correcciones de las versiones 1.05 o 1.06 Así que Ya sabéis En la fuente de descripción Tenéis todos los detalles Vídeos con todas las armas nuevas Y ya sabéis Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao ¡Gracias!